El que quiera ser mi amigo, no tus cosas se me tienen Buenas sillas, buen caballo, buenas patas para correr Bienvenido el pavido navido, donde está tu esposa en la vida Componiéndose el vestímero, arreglándose mi navido Las sigas del pavido navido y el cordón en su rumbe ¡Vamos ya esta caramba chiquilita! Bienvenido el pavido navido, donde está tu esposa en la vida Componiéndose el vestímero, arreglándose mi navido Las sigas del pavido navido y el cordón en su rumbe ¡Vamos ya esta caramba! El marido no te quiere, coño.